Nadie se lo imaginó que el rey del mundo, el salvador, en un estadio de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El salvador en un pesebre, en vez de fuerte y débil fue. Fue como raíz de tierra seca como ver, hasta de nuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta como ver, solo una roca en el desierto decente. Es bienaventurado aquel que no hay en el promiesgo, que pueda en el querer sin distracción, no, 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 no. Es bienaventurado aquel que pueda recibirlo y darle al rey moral de su perdidor. Y en su corazón, darle a mi corazón. Gracias, hermanos. Cristo es nuestro camino para dar la paz. Cristo es nuestra salvación. Por eso es importante entender por qué celebramos esta Navidad y entender que Cristo es la carne de Navidad, que si ya estamos perdidos. Y si ya realmente no somos nadie. Por eso abriendo el corazón. El salvador en un pesebre, en vez de fuerte y débil fue. Fue como raíz de tierra seca como ver, a un renuevo castigado por el sol. Fue como la llama en la tormenta como ver, solo una roca en el desierto decente. Es bienaventurado aquel que no hay en el promiesgo, que pueda en el querer sin distracción, no, 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 no. Es bienaventurado aquel que pueda recibirlo y darle al rey moral de su interior. Es bienaventurado aquel que pueda recibirlo y darle al rey moral de su interior. Es bienaventurado aquel que pueda recibirlo y darle al rey moral de su interior. Es bienaventurado aquel que pueda recibirlo y darle al rey moral de su interior. ¡Gracias! ¡Gracias!